Guarda y comparte la famosa receta de mac and cheese. Quedan súper cremosos. Ponemos una olla alta al fuego con abundante agua. Rallamos 300 gramos de queso cheddar. Reservamos. Una vez que empieza a hervir, añadimos sal al gusto y ponemos a cocer la pasta. Mezclamos. Dejaremos cocer según las indicaciones de cada fabricante. En mi caso fueron 9 minutos. Preparamos la salsa. En una cazuela al fuego ponemos 115 gramos de mantequilla. Una vez que se derrita, añadiremos 75 gramos de harina. Mezclamos y dejamos cocinar bien la harina. Un poco de nuez moscada, pimienta blanca molida, un poco de sal y mezclamos. Vamos echando 700 ml de leche. Al mismo tiempo vamos mezclando con la ayuda de una varilla. Con el calor irá cogiendo cuerpo. Nunca dejar de remover para que no queden grumos. Una vez que quede una textura ligera, añadimos el queso rallado y mezclamos. Apagamos el fuego y con el calor dejaremos que se derrita. Escurrimos la pasta, que ya está cocida, y se la añadiremos a la salsa cremosa de queso. Mezclamos bien. Y probamos si le hace falta sal. ¡Y listo para comer! Sígueme para más recetas. Recetas fácil con Bela.